El comunicador estudio descubre aumentos dramáticos de estas condiciones en comunidades de Guayama. Las conclusiones señalan a la planta de carbón. La batalla de esta comunidad contra la que señalan es la causante principal de sus problemas de salud parece reivindicarse con este estudio. Para ellos esta batalla entra en un nuevo juego a su favor. En medio de la crisis fiscal y la quiebra, la AEE reparte contratos cuestionables, propone aumentos en tarifa y otorga aumentos salariales y gerenciales. Después de meses sin que encontrara un espacio en su agenda, finalmente logramos entrevistar a José Ortiz sobre los aumentos salariales en la Autoridad de Energía Eléctrica y otros gastos exorbitantes. Su batalla contra el cáncer la llevó a usar cannabis medicinal, pero jamás pensó que le costaría un trabajo para el que había sido aceptada. Me llaman a entrevista, me escogen, paso las entrevistas excelentemente, las pruebas que se me dieron y todo. Me felicitan porque me escogieron a mí, entonces me envían a hacer la prueba de dopaje. Y al hacerme la prueba de dopaje, pues obviamente salió positiva por lo del cannabis medicinal. Es que un más lo pasamos por los rayos X. Llevamos muchos años escuchando rumores sobre lo que está pasando en Guayama, específicamente por la planta que le vende a energía eléctrica. Energía, precisamente. Los problemas de la salud, hay dos estudios de ciencias médicas que hablan de esto. Tatiana Ortiz Ramírez, nuestra investigadora. Específicamente, ¿qué fue lo que estamos encontrando? ¿Qué es lo que encuentran estos estudios, Tatiana? Exactamente, Jay. Buenas noches. Ustedes ya mismito van a discutir estos dos estudios. Sin embargo, yo te quiero presentar. La preocupación de esta comunidad es tanta que ellos se han encargado de documentar todo lo que ocurre en esa zona con respecto a las enfermedades. Este mapa, ellos lo hicieron, es del 2010 al 2019 y está clasificado por los diversos sectores, San Martín, Santa Ana y Miramar. Y yo quiero que tú veas, por ejemplo, ellos aquí hicieron este diagrama para que se reflejaran las muertes por cáncer, enfermos de cáncer, condiciones respiratorias, O sea, básicamente alrededor de la planta de AES ha habido un montón de enfermedades reportadas, enfermedades catastróficas. Estamos hablando de la planta de quema carbón. Carbón para utilizarse después como energía. O sea, quema carbón, genera, ¿verdad? Obviamente la ceniza. Y eso, con ese carbón quemado, se genera una energía que se vende a la autoridad de energía eléctrica y la autoridad de energía eléctrica la compra. Estamos hablando del 15% de la energía eléctrica. Ahora un poquito más porque ha habido una disminución de otras, pero no viene el caso. La cosa es que aproximadamente el 15% de lo que utilizamos nosotros de energía eléctrica viene de esa planta de carbón. Correcto. Esto es un estudio bastante preliminar lo que ellos han hecho, porque han ido a diversas casas buscando que las personas les den esta serie de datos. Sin embargo, hay personas que trabajan con el municipio, que trabajan en la planta, que no les han querido dar la documentación. Pero si te fijas, donde más incidencia hay de enfermedades es Miramar, es la zona que queda cercana a la planta de AES. Tuve la oportunidad de ir a esta comunidad, conversar con estos vecinos sobre su preocupación y vamos a ver el siguiente reportaje. Eso es lo que nos está matando a nosotros. Ese es el mal uso de esto y ese polvorín que nos llega a nuestra residencia, eso es lo que nos hace daño a nosotros, cada día más. Por los pasados años, la comunidad Puente Jobos, en Guayama, lucha incesantemente contra la que aseguran es la principal causante de enfermedades y muertes en esa zona, la contaminación producida por las cenizas de carbón provenientes de la planta de AES. Esto viene ocurriendo casi desde los inicios, pero no fue hasta hace como cuatro años, porque por lo menos la comunidad comenzamos dando cuenta de por qué había tanta gente enferma. Hemos llegado al momento de que nosotros tenemos que abandonar nuestros hogares, porque tanto los residuos de ceniza que llegan, más las pestes que llegan al hogar, aunque las ventanas estén cerradas, pues tenemos que abandonar el hogar. Es tiempo de que esa fábrica cierre sus operaciones y limpien, porque hay 12 pueblos en Puerto Rico donde tiraron ceniza y donde sabemos que está contaminando los acuíferos. Natividad Pérez tiene 60 años. Hace un tiempo fue diagnosticada con cáncer en el hígado y los pulmones. También padece de una enfermedad en la piel. En el 2008 para acá, pues a mí me empezó a salir unas pelotitas aquí. Y esas pelotitas me hicieron biosea, que mirenlas aquí donde están. Miren la biosea aquí. Pues de ahí no hay tratamiento para ella, porque eso no tiene cura. Eso no se sabe de dónde salió. Él dice que es del ambiente. Pues está bien, ahí quedó. El doctor le dijo que es del ambiente. Del ambiente. Cuando me diagnosticaron el cáncer, yo todo lo que me dijo, pues Nati, múdate. Vete para otro pueblo, pero cómo yo me voy para otro pueblo, si ahí está mi familia, mi gente, mis vecinos. Yo no los puedo dejar para irme a aventurar por otro lado, que se vaya a la fábrica. A ella se suma Alduín Colón, padre de dos niñas, también paciente de cáncer desde joven. Yo he diagnosticado con cáncer de riñón derecho, subsiguientemente me estilparon, comí íntimo en quimioterapia, ahora mismo estoy en remisión. Mucha gente está muriendo en la comunidad, que mucha gente está enferma ahora mismo en la comunidad, y eso no es normal. Lo triste del caso es que uno no tiene los medios para poder sacar a su familia, porque ya yo me enfermé, pero puede que mis hijas se enfermen o mi esposa. Vivimos prácticamente encerrados. Yo cierro todas las ventanas que viene el viento desde el este. Yo cierro todas las ventanas, las puertas siempre están cerradas, para evitar que ese polvo entre a mi casa. El calvario que aseguran viven desde que se estableció AES en Guayama, ha tomado un nuevo giro, porque no uno, sino dos estudios parecen confirmar las denuncias de los vecinos. Las investigaciones del recinto de ciencias médicas de la UPR, concluyen que la alta prevalencia de enfermedades crónicas y de mortandad, están relacionadas con la contaminación de aire en Guayama. Una vez más, el dedo acusador señala la planta de carbón. Siempre ha sido todo favorecido hacia las grandes empresas y los pobres que se sigan muriendo. Cada día que pase, si no se toma una acción, vamos a ver que ese estudio que se hizo va a seguir aumentando. O sea, nuestra comunidad va a ir desapareciendo. Nuestros jóvenes no van a llegar adultos. Ok, vamos a hablar ahora con el doctor Luis Bonilla, que es catedrático de Salud Ambiental de Ciencias Médicas. Y a la misma vez, yo quisiera que me hablara, doctor, y vamos a tratar de explicar algo que yo sé que suena complicado, que yo sé que suena difícil, pero que es bien importante entender. De nuevo, tenemos una planta que le vende, que quema carbón como fuente de combustible. Eso genera unas cenizas, y esas cenizas están allí. El carbón es la fuente de energía más contaminante de todas. Se hizo un estudio para corroborar qué enfermedades, si alguna, crea para la gente de Guayama y de esa zona esta planta. Para la gente que no sabe, eso es bien cerca de la Casa de los Pastelillos. Es lo más fácil que podemos decir. ¿Qué crea esto? Bueno, aquí nosotros hicimos dos estudios recientes. Hay un primer estudio que se hizo en el 2016, que hicieron los estudiantes de biostadística y epidemiología, bajo la dirección de los doctores Rosa Rosario y el doctor Gilberto Ramos, que encontraron, comparando la prevalencia de enfermedades crónicas en Guayama, versus Fajardo, que es el estándar de calidad de aire para Puerto Rico, según determinado por la Junta de Calidad Ambiental. Y entonces, pues, uno compara la comunidad expuesta a Guayama versus la no expuesta, a ver qué diferencias hay en condiciones asociadas a la contaminación de aire. O sea, que ustedes se fueron entre Guayama y Fajardo y dijeron, vamos a ver, en Fajardo, ¿cuánta gente tiene estas condiciones? ¿Cuánta gente tiene esto en Guayama? Y eso fue el primer estudio en el 2016 que lo hicieron esos dos profesores, ¿verdad? ¿Y qué encontraron? Y entonces nosotros, en el 2018, hicimos este segundo estudio para ver si las prevalencias encontradas en el 2016 habían cambiado. Claro, este es el estudio de, comparando Guayama, es el anterior, el de prevalencia. Entonces, aquí tenemos, vamos aquí. Sí, no, ese todavía... Ok, vamos al próximo. Bueno, esta... Ok, discúlpeme, es que lo que pasa es que me dicen que estos son... Ok, pregunta, ¿qué encontraron en este estudio? Porque tengo otro estudio adicional que vamos a entrar ahora. Sí, este es el estudio, este es otro estudio, ¿verdad? Es un estudio ecológico a nivel poblacional, comparando la población de Guayama versus la de Fajardo. Un estudio ecológico es que se compara la población, no a nivel de individuos. Es un estudio de 15 años, donde tuvimos datos oficiales de la Junta de Calidad Ambiental, de la EPA, de contaminantes de aire, y entonces la variable principal que queríamos medir aquí era mortalidad, mortalidad por distintas causas asociadas a la exposición a la contaminación de aire. Y obviamente, como está viendo aquí, ha habido una cantidad mucho más grande de mortalidad por causa respiratoria en Guayama versus la población no expuesta, que sería Fajardo. Exactamente. Aquí vemos que la gráfica, a lo largo de los 15 años, las condiciones, en este caso, muertes por enfermedades respiratorias, las tasas son mayores en Guayama todo el tiempo a lo largo del periodo que en Fajardo. Si pasamos al próximo diapositiva, para ver... Hace tiempo que no veo una diapositiva, pero... Sí, el riesgo, básicamente, aquí está calculado cuál es el exceso de riesgo de Guayama versus Fajardo. El riesgo promedio a lo largo de los 15 años fue de 104.73% exceso de riesgo en Guayama para morir. O sea, que si yo vivo en Guayama, es 104.73% más probable que yo muera de condiciones respiratorias o riesgos relativos para las personas, ¿verdad?, de este grupo de edad... En comparación con Fajardo. En comparación con Fajardo. Si yo vivo en Fajardo, tengo una probabilidad muy inferior, mucho menor de morir de estas condiciones. Ese fue el promedio a lo largo de los 15 años, empezando en el 2000 y hasta el 2014. Ok. ¿Qué más encontraron ahora recientemente, doctor? No, bueno, además de esas enfermedades respiratorias, también la mortalidad por enfermedades cerebrovasculares siempre fue mayor en Guayama que en Fajardo. Si pasamos a la próxima tabla... Seguro. Este... Aquí hay un... Condiciones cerebrovasculares... 79.84% Sí, hay un 70... Bueno, un 80% de riesgo, de exceso de riesgo para morir de una condición cerebrovascular en Guayama que en Fajardo. Doctor, ¿y qué? Y lo mismo ocurrió con cáncer también. Y ahora, o sea, lo que usted me está diciendo es que... Si yo vivo en Guayama, tengo una mayor probabilidad de fallecer de estas condiciones o incluso de padecer estas condiciones versus si yo vivo en Fajardo, que es la población, ¿verdad? ¿Qué encontraron en el estudio más reciente, doctor? Y recuerde que estamos en televisión y yo sé que usted, ¿verdad? Está acostumbrado a una hora de clase con dos horas de tiempo. Desgraciadamente aquí, pues, es bien cortito. Bueno, obviamente lo que encontramos en los dos estudios, en este estudio, que es un estudio ecológico a nivel de población, que la mortalidad por todas las causas en Guayama versus Fajardo es siempre mayor en Guayama. La mortalidad por todas las causas y por condiciones específicas asociadas a la exposición. ¿Y cómo podemos saber que eso es a causa de esa planta de AES y de la quema de carbón que ocurre obviamente en Guayama y no ocurre en Fajardo? No, por eso. Aquí, este es un estudio científico diseñado siguiendo la metodología epidemiológica correspondiente y nuestro estudio identificó la contaminación generada por la AES como un factor principalísimo en esto. No podemos adjudicar el 100% de los casos, ¿verdad? De estas condiciones a AES, pero es un factor bien importante. Y entonces, obviamente, y se ve todo a lo largo del periodo de tiempo, siempre mayor en Guayama la mortalidad por las condiciones específicas cáncer, condiciones cerebrovasculares. Doctor, le voy a hacer esta pregunta, yo sé que es dura, pero usted tome la decisión de cómo me la responde. Si usted viviera en Guayama, ¿se mudaría? Lo consideraría ampliamente moverme de ahí, pero las comunidades más expuestas son las más cercanas, ¿no? Pero obviamente los datos que obtuvimos en el estudio, los datos son consistentes también con estos estudios hechos en otras partes del mundo. Doctor, si ocurriera una bomba y murieran 15 personas en esa bomba, crearía un caos, ¿no? 17 personas, 27 personas, 26 personas. Si ocurre una muerte lenta, pues parece que no... O sea, que no es una emergencia si la muerte... Si la gente muere poco a poco, pues no es lo mismo que mueren como, por ejemplo, la situación que ocurrió con los aviones 737 en Max de la Boeing, que en menos de cinco meses, dos accidentes, mueren gente. Detuvieron todos los aviones. Los detuvieron todos y eso costó millones de dólares. Si hay un montón de mayor cantidad de muertes, pues no. Doctor, discúlpeme. Gracias. Los estudios van a estar en nuestras redes sociales, en mi Facebook, en el Facebook de Jason X. Y quiero que sepan que yo, personalmente, voy a discutir esto con el doctor en radio con mucho tiempo disponible. Y además de eso, también en mis redes sociales para hacerlo próximamente, como se dieron cuenta en el programa ambiental del programa. Así que muchas gracias, doctor. Yo entiendo que, como un último comentario, que esa planta, ¿verdad?, dado lo que han encontrado estos estudios, los recientes problemas de contaminación de agua, la deben cerrar para evitarle mayor daño al ambiente y a la salud pública en Puerto Rico. Doctor, muchas gracias. Gracias por su tiempo y su disponibilidad. Quiero decirles lo siguiente. Nosotros hemos buscado entrevistar a la gente de AES sobre esto. De hecho, debo decir que esta es... Valeria, ¿cuántas veces tú intentaste? Cuatro veces. Este, finalmente... Bueno, la cosa es que, en fin, esta es como la cuarta vez que trabajamos una historia de AES. Nosotros con mucho gusto quisiéramos entrevistar a la gente de AES sobre estos hallazgos de estos estudios y demás. No pudimos conseguir una entrevista con ellos. Lo que nos enviaron fue un escrito. Este escrito que están viendo aquí, que van a observar aquí ahora, dicho sea de paso, esto fue lo que nos envió AES. Que, de nuevo, AES no es una empresa pequeña. AES es una de las empresas de energía eléctrica del mundo más grandes del globo terráqueo. ¿Ok? Y lo que mucha gente ha planteado es, pues mire, vamos a cambiar la gas natural o vamos a cambiarla a otra metodología. Ellos reaccionaron diciendo, AES se rige por estrictos estándares de seguridad y cumplimiento aplicables a sus operaciones y las comunidades. Garantizando así el bienestar de todos. Casi dos décadas la compañía ha producido energía segura, confiable, al más bajo costo de sus felicidades en Guayama. Manteniendo una relación de colaboración y respeto en todas sus partes interesadas y así por el estilo. Importante destacar y discúlpeme que, obviamente, como se dieron cuenta, estamos yendo bien rápido por el poco tiempo que tenemos disponible. Pero el Colegio de Médicos Cirujanos no ha compartido con AES el estudio. Residuos de combustión de carbón no son desperdicios peligrosos. La Agencia de Protección Ambiental, la EPA, ha determinado que los residuos de combustión de carbón no son desperdicios peligrosos. La ceniza de carbón es uno de los subproductos industriales más comunes en la de los Estados Unidos. Con casi 130 millones de toneladas producidas anualmente y el 40% de toneladas utilizadas beneficiosamente cada año en todo el país. Y así por el estilo, va a estar esto en Facebook, también en nuestro Facebook, en mi Facebook, Jfonse KPR, Jrayo X. De nuevo, de verdad, nuestras honestas disculpas. Queremos que ustedes vean esta, la posición de AES, es bien importante que ustedes lo lean. Porque ciertamente carbón se usa en otras partes del mundo también como fuente de energía. La pregunta que yo me hago, francamente, es no de AES, cualquier empresa. Deberíamos, a estas alturas, en el trópico, con todo el sol que tenemos, estar usando todavía carbón. Los invito de nuevo a la gente de AES a que venga y con mucho gusto los queremos entrevistar. Y si quieren pueden traer a un doctor versus otro o a diferentes expertos en el tema. Y con mucho gusto vemos la posición de ustedes y la posición de quienes no quieren carbón como fuente de energía. Bueno, quiero que vean esta mujer. Esta mujer que va a aparecer en pantalla ahora es la víctima, una víctima de la legislación. Víctima de legislación. Bien importante porque se dice que el cannabis medicinal se puede usar ya como fuente para, ¿verdad?, aliviar los dolores y demás. Pequeño problema. Y si la ley no lo permite, vamos a usar el cannabis. El doctor te dice, chacho, el cannabis te va a poner nuevo. Y la ley lo permite. Pendiente, cuando regresemos, hablamos de eso. Además, la batalla de la iglesia católica sigue en los tribunales y, de hecho, la iglesia está en problemas. Muy serio, por el asunto este de lo que ha pasado cuando le descataron la quiebra. ¿Y qué va a pasar ahora con los bienes? En el caso de, como ustedes recordarán, los maestros pensionados. Vamos a la encuesta, en telemundopr.com. ¿Cuál tema debe fomentar el Departamento de Educación y sus actividades para estudiantes? ¿Debe fomentar la abstención sexual? ¿Los métodos anticonceptivos? ¿Ambos temas? ¿Ninguno debe ser un asunto de los padres? ¿Qué tú piensas? Esto porque, obviamente, en Ponce recientemente lo llevaron a una iglesia para hablar de abstención sexual a los estudiantes. 800, casi 900 estudiantes. ¿Debe ser abstención? ¿Métodos anticonceptivos? ¿Ambas? ¿O ninguna? Que eso es un problema de los pais. Bueno, gente. Si tú eres de los que esperan que te den un buen servicio. Hazte en el seguro obligatorio, te esperas un buen servicio. Valeria Coyazo Cañizares ha estado investigando el tema de la Autoridad de Energía Eléctrica. Sacamos información de NFE Energía y cómo históricamente ahí pasaron cosas bien extrañas. Pero, finalmente, Valeria Coyazo Cañizares, encontramos también unos aumentos de sueldo muy interesantes en la Autoridad de Energía Eléctrica. Cuéntanos. Correcto. No sé si primero vamos a escuchar lo que hablamos con José Ortiz o quieres ir sobre los hombros. Mira, aquí yo no les puedo enseñar ahora, gente, porque tiene el número de seguro social y queremos proteger a la gente. Pero Valeria Coyazo Cañizares obtuvo documentos de la Autoridad de Energía Eléctrica de cerca, no los toques, que si los toques se ve, 19. Ay, Dios mío. Es que, mija, tú sabes, tenemos sueños, gente. Es tarde, es tarde. Nos levantamos a las cuatro de la mañana todos los días. Pero, básicamente, se están dando muchísimos aumentos de salario a empleados de confianza y muchos de ellos, pues, vinculados al partido. Y de casualidad de la vida estamos hablando, miren, este es un aumentito, mira, 3.375, este, no está mal, oye, y un sueldito de 87.750. Le preguntamos a José Ortiz sobre estos aumentos de sueldo, que por si acaso son 19 los que tenemos aquí, que no vamos a poder enseñarles de todos, porque como vieron, pues, tenemos bien cortito el tiempo. Y queremos que ustedes vean, Valeria, lo que dijo José Ortiz. Vamos a verlo. ¿Qué es lo que dice José Ortiz? A los siete directores regionales que operan el sistema de transmisión y distribución, fueron los siete directores regionales que levantaron el sistema. Nosotros perdimos este año 400 empleados solamente en esos departamentos. ¿Cómo eso afecta las finanzas de la autoridad? Te explico. Bueno, primero que no se me vaya la gente. Hay gente que tiene ya el conocimiento. Yo lo que pedí, y te digo, yo no conozco el 90% de esas personas. Yo no los conozco. ¿Quién determinó? ¿Cuál fue el criterio? Yo lo que dije es, tenemos que retener este grupo de empleados, este servicio, y tenemos que retener este servicio. ¿Cuál sería el próximo grupo de empleados que tenemos que retener? Los de las plantas. O sea, que vienen más aumentos. Vienen más aumentos porque vamos a trabajar con menos empleados. ¿Usted me puede asegurar que no hay criterios políticos de por medio, que no se le están dando alzas salariales a personas vinculadas al partido, activistas del Partido Nuevo Público? No, yo no comulgo con eso. Yo he trabajado para cuatro gobernadores. Dos populares y dos PNP. O sea, y la gente en Puerto Rico me conoce. Yo dije, no sé quiénes son los que están en esas posiciones, pero yo necesito el grupo de contabilidad mantenerlo aquí. Necesito también el grupo de los que dirigieron la restauración de Puerto Rico que se quede aquí. No tenemos el lujo de dejarlo ir. Obviamente, el próximo grupo de aumento que puede venir es el grupo de los unionados, que es los celadores. Bueno, Valeria, los aumentos de sueldo de la Autoridad de Energía Eléctrica no son estos, nada más vienen otros. Exacto, vienen más aumentos y tú escuchaste las razones, pues porque están en quiebra. Eso fue lo que me dijo José Ortiz. Hay menos empleados. Aquí nos enviaron esta gráfica de cómo ha bajado la cantidad de empleados en los últimos años de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y el argumento es que, pues, como hay menos empleados, van a hacer más funciones y por eso hay que pagarles más. Ok. José Ortiz tiene mucha suerte. No tenemos tiempo para presentar todos los documentos que tenemos, pero también le preguntamos a José Ortiz sobre el asunto específico de cuánto se iba a gastar el pueblo de Puerto Rico en el tema de Filsinger. Valeria, si me puedes resumir lo que te dijo. El Filsinger, que era lo que era Lisa Donahue antes, ahora se llama Todd Filsinger y está ganando básicamente lo mismo que Lisa Donahue. Lo que argumenta Ortiz es que gana 200 mil dólares menos por mes que el grupo de Lisa Donahue, que el grupo de Lisa Donahue ganaba 800 mil dólares por mes y que Todd, pues, más barato son 600 mil. Exacto. O sea que antes costaba 800, ahora costaba 600 mil. La diferencia es que, claro, antes estaban negociando la deuda y demás y ahora, pues, el nuevo consultor, pues, básicamente tiene una ley de quiebras y demás. Creo que hay una pequeña diferencia. Y también tenemos los documentos para mostrarles que el director de Energía Eléctrica, o presidente de Energía Eléctrica, José Ortiz, dice que la propuesta de NF Energía, que se firmó por 1.500 millones de dólares, nos cuesta muchísimo menos que las otras propuestas. Documentos de la propia Autoridad de Energía Eléctrica que tenemos para presentarles y pueden buscarlos en mi Facebook y en mi Instagram, pues, muestran que no es cierto que habían dos propuestas por menos y que, by the way, José Ortiz dice que nos iba a costar 10 centavos el kilovatio hora, nos va a costar 2 centavos el kilovatio hora, que fue lo que él firmó. Así que dijeron que iba a costar menos y cuando firmaron el contrato, costaba mucho más. Pero nada, no tenemos tiempo ahora. Vamos a regresar con eso. Muchas gracias, Beléco, ya se organizaron. Luego de la pausa, el caso de una mujer a quien el gobierno la autoriza a usar cannabis medicinal y ahora no le dan trabajo porque hay que sale positiva en las pruebas de dopaje cuando se va a intentar trabajar. Pero ahora ve a telemundopr.com y dime cuál de estos temas debe fomentar el Departamento de Educación en sus actividades para su estudiante. Debe hablar de abstención sexual o abstinencia, métodos anticonceptivos, ambos temas o ninguno. Ve, porque es un asunto de padres. ¿Qué tú piensas? Tú que eres padre o madre. Por favor, ve a telemundopr.com y dime qué tú piensas. Y le daré los resultados esta misma noche a la doctora Julia Kerleher. Pero antes, beneficiario de Medicare Platino, si recientemente es Classic Care. Quiero que vean importante, bueno, en la historia, en fin, tiene muchos ángulos. Pero yo quiero que ustedes vean lo que pasó a esta mujer cuando estaba buscando un empleo. Pasó todas las pruebas, sería contratada. Sin embargo, fue rechazada por dar positivo a cannabis o marihuana. Pues claro, daría positivo porque ella es paciente de cannabis medicinal. Y se le había dicho a la empresa también. Veamos lo que le pasó a Mayra Pellot. Es otra cita médica de Mayra Pellot. Llega puntual como lo ha venido haciendo desde que fue diagnosticada con cáncer. Su batalla contra el cáncer la libra de la mano de su familia y de su cirujana oncóloga, la doctora Katia Alejandro. Como cientos de miles de pacientes de cáncer, Mayra intenta llevar una vida lo más normal posible dentro de su tratamiento médico. Pero a Mayra se le suma otra batalla. Salir del desempleo. Y es aquí cuando su tratamiento médico y su búsqueda de empleo chocaron de frente gracias a un vacío que dejaron los legisladores a la hora de aprobar el uso del cannabis medicinal en la isla. ¿Qué beneficio usted obtuvo por usar el cannabis medicinal? A mí me ayudó bastante, específicamente con los dolores, sentía alivio, la insomnia que tenía porque yo casi no dormía y empecé a dormir, con la migraña. Yo soy paciente también de, yo he tenido ya dos operaciones de obstrucciones en el intestino y con esto pues se me han aliviado bastante los problemas intestinales. Muchas pacientes sustituyen tres y cuatro medicamentos por el cannabis y también tenemos condiciones crónicas después de cirugías y radiación en los senos que hacen que las pacientes tengan dolores crónicos en el área y a esas pacientes les va muy bien con el cannabis también medicinal. Pero lo que fue un gran remedio para los efectos secundarios y secuelas de los tratamientos de cáncer se convierte en un problema para los pacientes cuando ya están en procesos finales de recuperación e intentan reintegrarse a la fuerza laboral. Una vez ya usted está recuperada e intenta conseguir trabajo, ¿qué sucedió? Al solicitar trabajo en este sitio y me llaman a entrevista, me escogen, paso las entrevistas excelentemente, las pruebas que se me dieron y todo, me felicitan porque me escogieron a mí, entonces me envían a hacer la prueba de dopaje. Y al hacerme la prueba de dopaje, pues obviamente salió positiva por lo del cannabis medicinal. A todo esto yo los llamo a recursos humanos de esta compañía y les explico que iba a salir positiva por esa razón. Ellos me decían que no había problema, que ellos me iban a pedir la evidencia en algún momento. Días después me piden la evidencia y sometí toda la evidencia de certificados y permisos y me pidieron carta explícita que también la hice. Entonces ahí me contestan con un email diciéndome que me denegaban la posición por el resultado de la prueba de dopaje. Mayra fue víctima de la enorme contradicción al aprobarse una ley para el uso del cannabis medicinal en tratamientos médicos. Pero no se contempló proteger a los pacientes a la hora de buscar trabajos o hacerse pruebas de dopajes. Hemos hablado con algunos representantes y senadores, no hemos tenido mucho apoyo ni he visto solución al problema. Con el único que puedo decir que veo una luz es con Vargas Vidot, que me refirió que está tratando de que se enmiende la ley del cannabis medicinal. Pero tan reciente como la semana pasada, Mayra vio la luz al final del túnel. El jueves 14 de marzo se aprobó en el Senado el proyecto 878 que prohíbe tomar medidas disciplinarias contra empleados o que se le niegue el empleo a personas que han dado positivo en pruebas de dopaje a causa del uso medicinal del cannabis. Obviamente la persona debe evidenciar que tiene una prescripción médica para su uso o autorización legal. Pero ¿es esta legislación suficiente? Tenemos que tener algo un poquito más allá, que prohíba, por ejemplo, el discrimen. Y esto se debió legislar al mismo tiempo. Porque la mayoría de estos empleados solicitantes de empleo no son pacientes que están encamados ni están hospitalizados. Son pacientes que están en la fuerza trabajadora y ahora mismo están en un vacío jurídico. Al igual que en Puerto Rico, hay varios estados de los Estados Unidos que han legislado para despenalizar el cannabis medicinal. No obstante, tenemos la ley de sustancias controladas que prohíbe el uso del cannabis medicinal. Así que tenemos un choque de legislación estatal y federal. Por ejemplo, el patrono que no tenga ningún problema con que su solicitante de empleo o sus empleados estén bajo un tratamiento de cannabis medicinal podría tener un impedimento con esta legislación federal, con el Drug Free Workplace Act. La guerra de Mayra por encontrar trabajo ya ganó una primera batalla en el Senado. Ahora falta esperar a que la Cámara haga su parte y envíe el proyecto al escritorio del gobernador y se pueda convertir en ley. Mientras tanto, Mayra seguirá buscando trabajo y al mismo tiempo ganando su dura lucha contra el cáncer. Bueno, con nosotros, licenciado y profesor de Derecho Laboral, con nosotros también, por si acaso, Jaime Sanabria, con nosotros la doctora Jessica Santiago Rentas, que es doctora en Recursos Humanos y ha sido gerente de Recursos Humanos de diversas empresas en Puerto Rico, y también con nosotros, Reinaldo Quintana, licenciado y abogado de Derecho también Laboral Patronal. Ok, aquí está la perspectiva de los patronos y el profesor, también abogado patronal. ¿Llevas casos de litigante también o típicamente patronal? Típicamente patronal. Ok, perfecto. Pregunta, doctora Santiago Rentas, llego yo a su empresa, usted, yo llego allí y le digo, doctora, yo quiero trabajar aquí, usted dice, tremendo, ese resumen tuyo es brutal, pero yo le digo, yo tengo una condición, tengo fibromialgia, tengo insomnio, lo que sea, y tomo testes de cannabis medicinal, o las gotas de cannabis medicinal, ¿me coges a trabajar o no? Todo va a depender, Jay, aquí hay que partir de la perspectiva, ¿no?, de qué posición esta persona va a ocupar en esa empresa, porque definitivamente cada posición tiene unas tareas, unas funciones diferentes, y en ocasiones hay funciones... Pero tengo resumen perfecto. Sí, pero en ocasiones hay algunas funciones que en efecto no debería, a lo mejor, ningún tipo de persona, no solamente personas o pacientes de cannabis medicinal, sino cualquier medicamento controlado que tenga algunos efectos secundarios, que pueda poner en peligro la vida de esa misma persona o de compañeros de trabajo. Ok, y si la respuesta es no, no pone en peligro la vida de nadie, yo voy a ser una secretaria, una asistente administrativa, y yo llegué allí y yo voy a escribir en Instagram, yo soy un data entry, no creo que nadie se muera porque yo meto el data entry, la Y, porque me quedo dormido, o sea, whatever, yo soy un tipo productivo, aún así pueden ser que no me cojan por eso. Claro, bueno, definitivamente bajo la ley obviamente estatal que el cannabis medicinal, pues sí puede ser de uso, ¿no? Y es legal en Puerto Rico, mirando, como te digo, dependiendo de las funciones y viendo el ejemplo que me están dando, pues es posible que sí que esa persona, siempre y cuando no tenga efectos secundarios, que... Es posible que me cojan. Sí, puede ser. Pero pudiera decirme, licenciado Quintana, puede decirme, bueno, pero es que el gobierno de Puerto Rico dice que yo puedo usar el cannabis medicinal para mi tratamiento médico, y usted me dice, pero mi patrón no le da la gana, en su caso su cliente, ¿no? El patrón no le da la gana de darle trabajo, o me ofreció el trabajo y allí iba a trabajar, ya llené todos los documentos, y de repente, ups, diste positivo al topaje, no te va a coger. Al día de hoy no hay nada que prohíba que yo retire esa oferta de empleo. Recuerda que la prueba de drogas celulares es un candidato que ya tú lo tienes escogido, y es una oferta cualificada, condicionada, al resultado de la prueba. Hoy, al día de hoy, no hay legislación que prohíba un patrón retirar esa oferta de empleo. Pero si el gobierno dice que puedo tomar cannabis medicinal, o sea, ¿por qué el patrón no puede discriminar en mi contra si yo tengo una autorización de un documento, incluso que el departamento se los dice, que yo soy paciente certificado que puedo tomar cannabis, porque es lo mejor, y en este caso de esta señora, ella trató otros medicamentos y lo que le funcionó fue el cannabis. Porque esa protección de discrimen que tú indicas no existe, hoy día, hoy, no existe. ¿Y qué yo tengo que hacer para que exista? Legislarla. ¿Pero la legislación dice que puedo usarla? ¿O está hablando del gobierno federal? No, la legislación de Puerto Rico te autoriza a utilizarla. Sí. Pero la legislación de Puerto Rico no te protege en contra del discrimen. Sí. Y la selección, yo podría... ¿Y usted como abogado patronal, o sus clientes, o sea, los jefes, los patronos en Puerto Rico, discriminan continuamente o dicen, ¿sabes qué? No voy a coger a este porque esto dio positivo a cannabis. Yo no usaría esa palabra de discriminar, pero sí tenemos clientes que han optado por retirar la oferta de empleo y otros clientes que han optado por no hacerlo. Ok. O sea, que todo depende de cuán difícil probablemente sea conseguir una persona que en la alternativa sea un paciente que no dé positivo a cannabis. También depende de la actitud del cliente en cuanto a esta situación. Ok. Sanabria, profesor. Hola. ¿Cuál es el problema entonces? Porque si yo tengo... O sea, ya básicamente lo que yo entendí por lo que dijo Reinaldo y por lo que dijo la doctora Santiago Rentas es bastante sencillo. Si eres un candidato que para sus tachos tú eres el duro y no hay más nadie como tú, pues me tengo que chupar el que dé positivo a cannabis. Si tengo dudas, pues no. Eso, básicamente eso es. Bueno, mira, te voy a hablar como profesor, ¿verdad? Yo sí también abogado patronal. Jessica te habló algo que es bien práctico. Tiene que valorar la posición de la persona. Reinaldo también te dijo algo que es cierto, que es que no hay una legislación expresa. Sin embargo, si yo fuera asesor de patronos, yo les diría que tengan mucho cuidado, mucho cuidado con retirar ofertas a pacientes de cannabis medicinal. ¿Por qué? Precisamente por lo que ella está diciendo. La ley que certifica a una persona a ser paciente de cannabis medicinal dice que es parte de la política pública del ELA que tú seas paciente de cannabis medicinal. Actualmente, aunque no existe una ley como dice Reinaldo, la jurisprudencia de Puerto Rico ha dicho que una persona pudiese tener una causa de acción en daños si cualquier cosa que le pase en el empleo, incluyendo el despido, afecta una política pública establecida o un derecho constitucional reconocido en una política pública. Y en ese sentido... Ya, eso suena como un rebulo brutal. Es un rebulo. Es un rebulo. O sea, en Arroyo y Aguichuela, ¿cómo resuelvo eso? En calle. O sea, es sencillo. De manera sencilla, yo le diría a los patronos, cuidado porque ahora mismo, como dijo Reinaldo, no existe una protección expresa en una ley laboral. Sí. En el reportaje que pasaron, dicen que hay un rebulo de agilización federal estatal, pero la contestación no es tan clara, en mi opinión, como para retirar una oferta automáticamente. Él ha sido abogado de la Iglesia Católica cuando regresamos con él de eso. ¿Cómo resuelvo esto? Rápido, por favor, licenciado. Con legislación. Con legislación, local. ¿Qué debe decir? Porque hay un proyecto de Jesús Manuel Ortiz y de Tony Soto que resolvía este problema, por lo menos a nivel local. Hay dos proyectos... Me dicen que Tata Charboni lo tiene detenido. Hay dos proyectos con propósitos distintos. Uno para enmendar la ley de pruebas de drogas y otro para añadir, como grupo protegido de discrimenio, a los usuarios de canales periciales sujetos a ciertas restricciones que el patrón no pueda aprobar que afecta a las operaciones. Doctora, ¿so resolvería el problema? Bueno, alguno de ellos, pero mientras tanto yo recomiendo que los Departamentos de Recursos Humanos se documenten y que sus procesos de reclutamiento y selección sean uniformes y todos los mantengan documentados precisamente para poder probar en un futuro cómo se hizo, cómo no se hizo esa selección. Tona, que esto va a coger un tiempito. Cuando regrese, hablamos del caso de la Iglesia Católica. Ve ahora a telemundopr.com, la quiebra de la Iglesia Católica y por qué, cómo te puede afectar a los maestros específicamente, pero ahora a telemundopr.com. Y dime, ¿cuál de estos temas debe fomentar el gobierno de Puerto Rico? ¿Debe hacer abstención, abstinencia sexual a los estudiantes cuando le va a dar, verdad, una clase? ¿O debe hablar de métodos anticonceptivos? ¿Debe hablar de ambos temas? ¿O ninguno? ¿Es un asunto de los PAI? Ve a telemundopr.com, me interesa saber tu respuesta porque le vamos a enviar lo que tú digas a Yulia, que regresamos. Esta noche a las 11. Yo me tengo que fastidiar para que me suban un cubito de agua. Desde el viernes y hasta el nuevo aviso inicia el racionamiento para Naranjito. Desconsolada familia de toda alta tras ser niña de dos años perecer ahogada en la piscina de la casa de la abuela. A mí me hicieron un daño irreparable. Narran sus traumáticas experiencias sobrevivientes de las terapias de conversión. Luego de un día mayormente soleado y seco, esperanza de lluvias para esta noche y para mañana cuando esa área de nubosidad llegue a la isla. Somos serios y vamos hasta las últimas consecuencias. En Jay y sus rayos X destapamos las irregularidades. Destapamos el cobro excesivo y abusivo de los mercados familiares. Habían unas alegaciones de que unos ex rectores habían estado actuando de forma ilegal. Y nuestras investigaciones son efectivas. Yo le dije, Jay los está velando. Felicitamos el programa de Jay porque está haciendo una buena función. Siempre en busca de la verdad. Jay y sus rayos X por Telemundo. Me la llevo. Nervios de primera vez. Ajusto el ambiente a la perfección. El público llega. Valor. Tenemos una fragancia para eso. Nuevo Glade Plugin Scented Oil. S.C. Johnson. Walgreens le da la mano a sus pacientes con diabetes para enfocarse en lo que en realidad es importante en su rutina diaria. Brindando apoyo accesible a las 108 farmacias alrededor de la isla para cubrir sus necesidades. Visita su Walgreens más cercano para más información. Invitamos a clientes de otros servicios a probar el DVR más avanzado. El Hopper 3 de Dish. Con esta tecnología pueden grabar 16 programas a la misma vez. 16 a la vez. No hay que pelear por el que grabamos. No solamente tengo canales, también tengo aplicaciones. ¿Ya viene integrado Netflix? Sí. ¿Y YouTube? También viene integrado con el servicio. Y con el multivíduo de Dish pueden ver hasta 4 programas a la vez. 4 programas. ¿En la pantalla? ¿En la misma pantalla? Si lo sientes que somos en casa, no tenemos que pelear. Cambiate a Dish. El futuro, hoy. Combate el sucio en tu motor con Total Excelium. La gasolina que limpia tu motor milla tras milla. Telemundo. Imparables. Imparables. Bueno, con nosotros el profesor Jaime Sanabria, que además de todo es mi amigo. Y le pedí que estuviera con nosotros hoy unos minutos adicionales porque el caso de la iglesia católica tomó un giro cuando recientemente, de hecho, recientemente no ayer, en la tarde, nos enteramos de que se desestimó el pleito o el proceso de quiebras. Además, recuerden que la iglesia tiene un caso donde un grupo de maestras está demandando, pidiendo que le paguen 4.7 millones de dólares. Los tribunales han dicho, mira, ahorita hablamos de si hay que seguirte pagando el plan y si el plan se liquidó o no bien. Pero mientras resolvemos ese tema, hay que seguirle pagando. Eso lo resolvió el Tribunal Supremo de Puerto Rico, que hay que seguir pagando por el momento. En lo que se resuelve, hay que pagar. Dentro de dos semanas, by the way, se cumplen tres años desde que este pleito empezó. Y todavía estamos en el primer round. Ahora, en el proceso de quiebras, la iglesia dice, para protegerse de un embargo, la iglesia dice, espérate, espérate, voy a erradicar quiebras, y en efecto erradicaron quiebras. Ahora el tribunal, el juez de quiebras, resuelve que le va a desestimar la quiebra, lo cual significaría que hay que proceder el embargo. O sea, que las demandantes pudieran ir a coger las propiedades de la iglesia y venderlas en pública subasta o quedarse con ellas. ¿Qué es lo que va a pasar ahora con la iglesia? Bueno, como tú bien dices, Jay, el juez desestimó hoy la protección de quiebras que tenía la equidiócesis de San Juan, en este caso también la iglesia católica, porque entendió, conforme a la legislación federal, que un deudor, ¿verdad?, se define, según el Estado lo define, y dijo, pues mira, el Tribunal Supremo de Puerto Rico resolvió que la iglesia católica en Puerto Rico es solo una, y no hay una distinción entre las diócesis. Así que yo no voy a proteger a una diócesis y a otras no, y faltan otras. Déjame explicar eso. Entonces, ahí está la diócesis de San Juan y la diócesis de Mayagüez, Ponce, Fajardo, etc. Correcto. Las de Ponce y Mayagüez dijeron, pero ¿y por qué me están mandando a mí a pagar o a darle mis datos de mis activos cuando el que tiene problemas es el de Monseñor en San Juan? Yo no tengo nada que ver con eso. Las diócesis de Ponce, Mayagüez, Arecibo, no fueron parte del caso ante el Tribunal de Primera Instancia, a pesar de que los abogados de Alequí y de Acesis lo plantearon en todo momento. Nunca se les llamó, no tuvieron la oportunidad de defenderse, y sin embargo, el Supremo le impuso responsabilidad a ellos. Ok, o sea, lo que estás planteándome es que, en teoría, hoy estas maestras pudieran ir a embargar a la iglesia. En teoría podrían hacerlo. O sea, hoy podrían ir a la iglesia de Porta Chely, si pertenece a la iglesia católica, lo desconozco, o a la iglesia de Mayagüez, y pudieran quedarse con la iglesia de la catedral de Mayagüez. Correcto, podrían tratar de ejecutar los bienes de la iglesia católica. La Virgen de la Montserrate, que es una catedral bien importante, pues allí que van miles de personas, miles de personas anualmente, especialmente en Semana Santa, hay gente que sube de rodillas, eso allí, todos los años, miles de personas, igualmente. O sea, pudieran embargarse y quedarse con esa iglesia. A ese nivel pudiese llegar el pleito. Pero ahora yo creo, verdad, que la iglesia tendrá sus mecanismos todavía disponibles, pueden ir a apelar esta sentencia, pues el Tribunal de Quiebras puede ir al Tribunal de Distrito y plantearlo, ¿verdad?, que se equivocó el juez de Quiebras, de igual forma, como tú sabes, hay tres casos que están corriendo paralelamente, no solo este de la quiebra, sino también el que está entre el Tribunal Supremo de Estados Unidos, donde se está planteando la constitucionalidad de todos, y también un caso entre la jueza Delgado, donde la diócesis de Ponce, de Mayagüez, de Eresivo, estaban planteando. Entonces, en el caso federal, no sé si sabes, pero se acaba de unir al pleito federal la Conferencia Episcopal Norteamericana y también el Concilio de Iglesias Bautistas del Sur, de Estados Unidos. O sea, que la iglesia de Estados Unidos está diciendo, hey, cuidado, que esto puede incidir en la libertad de religión y libertad de culto. En fin, todavía, licenciado, vamos para tres años. Todavía este caso está empezando, gente. Todavía. Muchas gracias. Está empezando. Gracias a ti. Profesor Jaime Zanabria. Así que seguiremos. Ve a telemundopr.com para que me digas tu opinión sobre nuestra encuesta. Regresamos. Esto es tu bloque. Digo, esto es tu bloque. Tu bloque. Yo trabajo mañana. Participaron y esto fue lo que dijeron. Se deben tocar los dos temas, tanto la abstención sexual como los métodos anticonceptivos. Los dos temas. El 61% de la gente piensa así. 25% piensa que esos problemas de los padres no se deben hablar. Lo próximo, TN Noticias. Buenas noches. Buenas noches.